Señor mi Dios Tu maravillas y el poder Señor mi Dios Yo te quiero cantar Tu maravillas y el poder Con tu mano de poder Crear en los cielos La tierra y el mar Y todo es lo que hay Con tu mano de poder Crear en los cielos La tierra y el mar Y todo es lo que hay Que no más te merece Mi Rey, mi Señor Y todo lo que hay Es una obra de mis manos Que no más te merece Mi Rey, mi Señor Y todo lo que hay Es una obra de mis manos Con tu mano de poder Crear en los cielos La tierra y el mar Y todo es lo que hay Con tu mano de poder Crear en los cielos La tierra y el mar Y todo es lo que hay La tierra y el mar Y todo es lo que hay Que no más te merece Señor mi Dios Yo quiero cantar Tu maravillas y el poder Señor mi Dios Hoy quiero cantar Hoy quiero cantar Tu maravillas y el poder Con tu mano de poder Crear en los cielos La tierra y el mar Y todo es lo que hay Con tu mano de poder Crear en los cielos La tierra y el mar Y todo es lo que hay Que no más te merece Mi Rey, mi Señor Y todo lo que hay Es una obra de mis manos Que no más te merece Mi Rey, mi Señor Si todo lo que hay Es una obra de mis manos Con tu mano de poder Crear en los cielos La tierra y el mar Y todo es lo que hay Con tu mano de poder Crear en los cielos La tierra y el mar Y todo es lo que hay El mar El mar El mar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.